Hola hola que tal. Saludos caninos. Hoy les traigo al crestado rhodesiano. Comúnmente llamado por su nombre en inglés Rhodesian Rydgebak. Hace referencia a una raza de perro de origen sudafricano musculosa. De gran porte. Extremadamente ágil y veloz. Principalmente usado para la caza. Guarda y compañía. Pertenece al grupo G de la FCI. Es de temperamento sensible. Travieso. Digno. Inteligente. Determinado y leal. Su esperanza de vida ronda de 9 a 12 años. La historia de la raza tiene sus inicios en el siglo XVI. Cuando colonizadores europeos al llegar a sur de África. Entraron en contacto con los aborígenes locales. Los Kokoi. Era un perro resistente que cazaba con los aborígenes en la etapa africana y cuidaba de su ganado por las noches. Era sumamente valorado por sus dueños. Era un animal sumamente bien adaptado. El crestado rhodesiano era un perro grande. Activo y con un pelaje corto y de color liso. Con una cresta pelo muy característica a lo largo del lomo. Potente y ágil. Este rústico perro era capaz de soportar las drásticas variaciones de temperatura entre el caluroso día y las temperaturas bajo cero por las noches. Resistente. Silencioso cazador. Raramente ladraba. Era muy valiente y leal. Una raza que vale la pena conocer. Dime que te pareció el video. Regálame tu canino like. Compártelo para que llegue a más personas. Antes de irme te invito al canal de Random News. Sube noticias del momento. Visítalo dale like y suscríbete a su canal. Así lo apoyarás mucho. Y si quieres que te promocione dime. Lo haré con. Gusto. Gracias por ver. Bueno te veo en el siguiente.